Con la conformación de la Junta Central, el gobierno asestó un duro golpe a la democracia del país de acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. La elección de esta Junta Electoral carece de esa legitimidad al establecer un árbitro que no cuenta con el respaldo de actores fundamentales en el proceso. A través de un documento redactado por el Comité Político del PLD, durante la reunión en la que participaron 30 de 35 miembros, acusan al presidente Abinader de incumplir su palabra y romper el compromiso con el diálogo y el consenso. Estamos asistiendo al pago de favores que sabemos están relacionados con actuaciones que violentaron la ley electoral, la ley de partidos y el orden constitucional. En ese sentido, llamaron a la población a estar vigilante ante las próximas actuaciones del gobierno y no permitir que actúe de espaldas a la legitimidad en temas claves como la elección de la segunda mayoría en el Senado o la elección del Tribunal Superior Electoral. Que no extrañe a nadie que la Junta, así conformada, trate de reconocer y darle un espacio que no le corresponde a un partido minoritario que apenas alcanzó el 4% de los votos. El encuentro lo encabezó el presidente del PLD, Juan Temístocles Montazzi, el expresidente Danilo Medina. Entre los ausentes que presentaron excusas se encuentra la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, Reinaldo Pared Pérez, Felucho Jiménez, José Tomás Pérez, así como Francisco Javier García. Tras ser entrevistado en el programa El Despertador, al referirse a la forma en que asegura se orquestó su exclusión de las ternas que presentarían los senadores, Edio Olivares afirmó que el Congreso sigue siendo un siervo del Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional termina siendo un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, aún teniendo una composición bastante plural en relación con los partidos políticos. Con 28 votos a favor, Román Jaques Liranzo se convirtió el pasado miércoles en el nuevo presidente de la Junta para el periodo 2020-2024. Solo faltan cinco días para que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral sean juramentados. Jessica Soriano, Noticias S.N.